Tres policías han sido detenidos por presuntos cargos de privación de libertad, amenazas y lesiones. Todo esto luego de que dos jóvenes fueran secuestrados por los policías en la carretera a Comazagua, Departamento de la Libertad. Uno de los dos jóvenes escapó de la finca donde eran retenidos para presentar la denuncia contra los policías en la delegación de Santa Tecla. Sin embargo, se desconoce el paradero del otro joven, quien ha sido identificado como Juan Antonio Ávila, de 25 años. Según información oficial de la policía, los jóvenes se encontraban en un taller de motos en el cantón El Manzano, en Santa Tecla. Fueron soldados quienes entregaron a los jóvenes a los agentes policiales. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, informó para la prensa gráfica Víctor Sea.